Bueno, y carguen a ese muchachito para que vayamos practicando cómo se va a hacer con el santo. Poner el rolón y ¡que viva San Jerónimo! Hombre, esta música está horrible. Mejor pongamos reggaetón. Hola, Colocho. Me pidieron que te trajera este regalo. Por fin vino lo que necesitábamos para celebrar el guaro. Y ustedes, ¿cómo celebran a San Jerónimo? Bailando unos cumbiones, tomando guaro hasta caer en la cuneta y comiendo hasta saciarnos. ¿Y qué virtudes a Jerónimo te gustaría imitar para acercarte más a Jesús? No sé, creo que ninguna, que no todo es fiesta. Además, yo no sé nada de ese santo. A mí lo que me gusta es el relajo. Jerónimo se entregó a la vida mundana, dejándose llevar por los placeres, pero pronto se arrepintió. Me gustaría que imitaran de este santo el amor a la Palabra de Dios y que tomen el propósito de leerla, meditarla, orarla y practicarla. Tienen razón. Y de paso, creo que es una buena oportunidad para comprender que no debemos desvirtuar el verdadero sentido de la celebración. Quiero acercarme más a Jesús. ¿Qué les parece si nos vamos al templo y allá hacemos una lección divina? Así podemos ponernos en contacto con la Palabra de Dios. ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando!